bueno vamos a empezar vale estamos a 15 de noviembre de 2023 y continúan llegando a juegos realmente especiales realmente dignos de ser llamados como lo que habéis visto en la carátula efectivamente estamos hablando de una obra de arte y esta obra de arte que se llama american arcadia que la mayoría no conoceréis ha salido este 15 de noviembre hace unos días si no hago un análisis como tal de los que ya sabéis en profundidad mi canal es porque entre otras cosas para hablar de este juego tendría que poner en la portada la el típico formato con el nombre el año y ya está y necesito que llame la atención este vídeo desde fuera antes de antes de entrar a ver el vídeo y que la gente vea lo que yo opino de él y para eso hay que hacer esto además no quiero entrar a hacer un análisis complejo porque es un juego que dura de 7 a 10 horas que está un precio de 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 pizza vale que te venga a domicilio de unos 17 o 20 euros vale con refrescos y algo para picar o sea está un precio tirado ojo para la calidad que tiene de las 10 horas o 7 o 10 horas porque os podéis atascar en algún que otro pool de lo que han hecho esta gente es para quitarse el sombrero y digo que es para quitarse el sombrero porque es muy complicado hacer un juego hoy en día con identidad se pueden hacer grandes videojuegos este año han salido grandes videojuegos tenéis por ejemplo resident evil 4 que es uno de los mejores remakes vale tenéis por ejemplo final fantasy 16 tenéis muchísimos juegos jedi survivor grandes juegos algunos blockbuster pero la identidad es otra cosa y la identidad en este año a principios de año nos ha llegado por ejemplo con hi-fi rush nos ha llegado con atomic heart y algunos que otros pero es complicado american arcadia lo hace y lo hace impresionantemente bien conjugando lo que son dos personajes vale uno ángela y otro trevo cada uno de ellos se maneja con unas mecánicas distintas trevo es un scroll lateral narrativo en el que tienes que solventando algunos puzles algunas plataformas y ángela es en primera persona en primera persona y todo eso se conjuga mediante un nexo que es la unión tanto a nivel narrativa escenográfica y unida al contexto de las propias mecánicas en sí o sea la dirección de diseño es una genialidad lo que ha hecho esta gente con este videojuego y si no está nominado es porque ha salido demasiado tarde para los nominaciones porque esto tenía que estar ahí y quitarle otros puestos por ejemplo al viewfinder ua otros este para mí es el mejor indie del año de lejos voy a explicaros un poco el panorama vale todos los que améis videojuegos como insight videojuegos como planet of lana videojuegos como el limbo videojuegos de puzzles pero que no necesariamente sean first person puzzle tipo portal 2 de witness o de talos principal 2 no no hace falta que sean tan puzzles ni siquiera el anterior juego de esta compañía española out of the blue que sacaron que se llama call of the sea tampoco hace falta sino que os gusten los puzzles de vez en cuando y bueno que se conjugue todo eso en un concepto que es verdad que está muy trillado que es el show de truman porque está inspirado en este juego en eso o la fuga de logan de los años 70 pero lo que han conseguido sobre algo ya tan trillado en estos tiempos es darle una propia personalidad única vale somos trevor trevor es un personaje triste es un personaje humilde y al mismo tiempo aburrido no genera interés a nadie ni a sí mismo y lo peor de todo es que es feliz vale lo que pasa que claro está en el show de truman está en un lugar en arcadia donde muchas personas son televisadas y se sigue su vida él su vida no es interesante porque siempre hace la misma rutina se levanta va al trabajo da de comer a las tortugas viene ver la televisión no hace vida no es gregario con la gente o sea y al final es un personaje que no interesa y el ser de audiencia no es favorable con él entonces este tipo de personas los dejan retirados en unos puestos en los que ellos se creen que están haciendo la misma vida pero es como si los tuvieran muertos en vida ahí vale no generan ni producen realmente nada ni a la hora de trabajar ni a nada así empieza el juego en el que vas a tener que hacer una huida es una escapatoria directamente de ese lugar de arcadia el american arcadia quiere marcharse trevor de esta de este lugar y para marcharse va a tener la ayuda de ángela ángela es otro personaje en el que aquí lo vamos a manejar en primera persona y el nexo entre los dos va a ser unas cámaras estas cámaras mientras nosotros vamos con trevor en cuestión de scroll lateral vamos a tener que ir resolviendo pues apagando mecanismos encendiéndolos pero además siempre diversos nunca se repiten vale y con ángela vamos a tener otros puzzles más sesudos a veces de maquinarias vale de apretar una serie de botones pero todo con unos puzzles con una lógica vale aunque ha habido uno o dos que no se han explicado muy bien pero no son complicados pero estos dos tipos de juegos diferentes se unen a la perfección de manera genial vale entonces una de las grandes cosas que hacen los videojuegos para ser juegos especiales es que no se reiteren no se repitan tengan momentos únicos momentos de lucidez y de ejercicios de brillantez y creatividad únicos y eso lo hace este título para mí el mejor indie hasta ahora era kokun kokun es una genialidad lo tenéis que jugar todos que es de los creadores de limbo inside es no de la no de play dead sino del jefe diseñador pero hasta que ha salido este título yo lo siento mucho pero me quedo con americana arcadia es uno de los mejores juegos españoles que han salido en toda la historia lo digo yo que llevo desde comienzos los 90 jugando es el mejor indie de este año y uno de los más creativos os pueden venir a la mente muchos juegos indies creativos como el what remains of eddie finch pues este es eso solamente que con más mecánicas a la hora de jugar de participar en el entorno vale y es una obra de arte lo vuelvo a decir entonces no se repiten las mecánicas no se repiten cada escenario tanto para usar plataformas para usar esquives de esas plataformas por medio de las cámaras que va manejando ángela para que tú no tengas ese problema no hay ningún o sea no se repiten nunca incluso hay situaciones realmente brillantes os voy a poner una porque no quiero espolear como por ejemplo estás tú siendo ángela en un entorno 3d y estás con trevor y trevor está en la pantalla del pc y algún momento en el que sale porque cuando van saliendo las de las pantallas de trevor o te metes dentro de ángela o trevor lo va haciendo orgánicamente de hacia diriciéndose hacia la pantalla del monitor o saliendo de la pantalla todo en tiempo real quiero decir y entonces unifica absolutamente el concepto hay un momento en el que está ángela jugando un poco a plataformear con trevor pero desde el mundo de ángela mientras estás tú como ángela en otra plataforma en otra en otro monitor de pc teniendo que resolver otra situación que es un cuestionario porque hay un jefe matón de la oficina que te está preguntando unas cosas un momento de tensión sublime brillante bueno por momentos así hay muchísimos vale hay un trabajo colosal detrás de este título a muchos niveles está desarrollado con el low poly que a mí me flipas es sinceramente un estilo de hacer juegos que me fascina es un estilo gráfico lo digo en serio es además es que al final queda precioso lo hemos visto este año por ejemplo con un juego de escalada como el you sand de don not lo hemos visto con el propio coco que también lo lleva no es una maravilla no lo que consiguen con con este juego entonces han hecho sinceramente quedando fíjate tan poco tiempo para que acabe el año es un título que si sale barato de precio porque hombre vale yo lo cogí por 17 euros porque estaba rebajado dos euros o algo así creo que está 19 euros y 17 euros que es pues lo que vale una pizza domicilio con dos bebidas y algo para picar y es eso y para las siete o diez horas que dura merece muchísimo la pena más ni es corto ni es largo no se estira es perfecto o sea y siempre ofreciéndote situaciones nuevas que reitero y repito que eso es básicamente lo más importante que tiene que tener un videojuego como tal no está doblado al español y es una putada haciendo un juego español está traducido a español y luego tiene un estilo gráfico un estilo visual y un estilo de propia personalidad que te está sorprendiendo cada poco tiempo y es que repito es hoy en día es muy complicado y yo lo valoro mucho por eso hay muchos videojuegos que hacen las cosas muy bien pero les falta ese grado no ese punto de identidad y este año quizás en eso en cuanto a triple sas porque es la industria independiente quien más pelea por cuestionarse un poco a través de las mecánicas y la narrativa de estos conceptos un poco el intentar innovar o al menos ofrecer todos los puntos de vista hoy este año hay que reconocer que a nivel de juegos con mucho dinero lo ha hecho baldur gay 3 porque ha llevado el género de rol a otra dimensión vale pero quitando eso ya digo que es complicado conseguir este tipo de cosas no es una obra de arte yo os lo recomiendo a todos va a ser un juego que va a ganar con el boca a boca vale porque va a ser el típico título como ha pasado con otro yo que sé de cat lady por ejemplo acordaros el tiempo que tardó se va a hacer de culto pero va a necesitar tiempo el boca a boca que la gente vaya hablando de él que se vaya dando a conocer porque ha salido después de un overbooking muchísima gente jugando a videojuegos no por parte de los medios porque esto sí es criticable hay muy pocos análisis por parte de la prensa especializada a nivel mundial y eso no tiene justificación porque ya todos los análisis se han hecho o sea ahí no puede haber saturación en cuanto a medios para analizar este juego entendéis porque ya ha acabado prácticamente el año y es para que muchos más medios hubieran hecho muchos más análisis otra cosa ya es el público que con tantos juegos con los que está pues por falta de dinero por situación tampoco es un juego que está en el game pass desgraciadamente este cosa que el otro se lo metieron el primero el call of the sea pero son una serie de circunstancias luego que es un juego desconocido que hay demasiados títulos y demasiados tapados como este en este año y eso no puede ser vale no puede ser es que hasta robocop de rock city que es un juego que al fin y al cabo es una licencia bueno es decir es un personaje ultra mega conocido aún así es un tapado también ese videojuego vale y fíjate que está hablando de robocop ni más ni menos no sea american arcadia es una absoluta joya y yo no quiero expoliar los nada ni os quiero decir escenas no es el típico análisis repito esto no es un análisis del canal pero quería hablaros para que lo tengáis en cuenta o si ahora mismo nos interesa que le echéis el guante porque de verdad vais a salir con una sonrisa os va a hacer reír o va a sorprender y eso en plena 2023 se cuentan con los dedos de una mano o de media nos vemos en un próximo vídeo gracias 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 Gracias.